Muy bienvenidos todos a esta charla, espero que pueda contestar a sus dudas, aclarar temas que tengan y que se entretengan también con lo que les voy a contar, porque es bien interesante y refleja bastante bien lo que hemos estado trabajando en la Universidad, en el Departamento de Ciencias de la Computación, con respecto a estas temáticas. Entonces, a ver, hablemos sobre esto de Big Data, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha visto ya sea esta lámina o ha escuchado de que hay muchos datos, etc. Por algo están acá también. Entonces, esto de los datos masivos, de gran cantidad de datos, una manera que tiene uno de verlo es qué es lo que está pasando en Internet en poco tiempo, etc. Pero más que eso, es importante reflexionar sobre cómo le está afectando a uno esta gran cantidad de datos que en este momento están disponibles. Nos vemos ahogados por publicidad, a veces positivamente, a veces negativamente, por correos, por información profunda que quisiéramos aprender. Quién no ha estado horas y horas metiéndose en Wikipedia, cada vez más profundo aprendiendo temas, videos, audio, hace hartos años atrás ya presentaciones PowerPoint que se compartían por los grupos, etc. Entonces, estamos en una época en que el volumen de datos al que estamos siendo expuestos es gigantesco. En esta slide hay unos cuantos números que no son tan tan relevantes. Pero el tema es que es mucho y eso también nos está afectando como personas y también a las organizaciones a las que pertenecemos. Se está generando una cantidad de datos enorme y algo relevante con respecto a eso es que no es que se estén generando los datos porque sí, sino que dentro de esos datos hay información que puede ser muy, muy valiosa. Bueno, si reflexionamos un poquitito con respecto a estos datos que nos están envolviendo, nos están ahogando de cierta manera, podemos darnos cuenta principalmente de dos cosas. Por un lado, que son masivos. Eso ya nos duda. Estamos siendo bombardeados con datos por todos lados. Aquí ni siquiera hablé de redes sociales, noticias falsas, etc. Pero algo muy importante de este diluvio de datos es que los datos son heterogéneos. No son los tradicionales datos estructurados como estábamos acostumbrados quizás hace algunos años. Estoy hablando de la base de datos relacional de la pega o las planillas de Excel o lo que yo pudiera tener en Access. Ya no es solo eso. Ahora estamos hablando que tenemos datos de distintas fuentes. Muchas veces puedo interconectar esos datos para individualizar a alguien o un lugar, etc. Y no solo son de distintas fuentes, sino que también tienen distintos formatos. Y acá ven lo relevante, no solo en un formato altamente estructurado como en una planilla con columna, sino que datos no estructurados. Tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos texto, y no estoy hablando de texto que uno llena en un formulario, sino texto completamente libre. Texto que no ha sido ordenado ni curado por alguien. Tenemos audio. Tenemos además datos que están generando las máquinas, las pasadas con la tarjeta VIP, los GPS cuando uno va manejando o moviéndose por la ciudad, información de salud, seguimiento, las cámaras que quizás están en las calles, etc. Un auténtico mar, o un diluvio mejor dicho, de datos heterogéneos y masivos. O sea, no estructurados y no estructurados, de múltiples fuentes y en gran cantidad. Y esto es desde el punto de vista de alguien que trabaja con datos increíbles, porque uno dice, oh, acá tengo mucho. Pero desde el punto de vista de alguien que está interesado en, de alguna manera, de extraer el conocimiento acá, esto puede parecer absolutamente ahogante. ¿Por dónde parto? ¿Qué es lo que hago? ¿Con cuál me conviene? ¿Cuáles me conviene combinar? ¿Qué datos? ¿Ya? Y el problema, entre comillas, o la oportunidad, depende de cómo queremos verlo, es que esta tendencia de tener muchísimos datos, y no solo eso, sino que sean heterogéneos y no estructurados, está recién comenzando. ¿Ya? En un estudio que se hizo ya hace un par de años, pero sigue siendo válido, ¿Ya? En cualquier caso, si esto no sigue así, va a ser peor, va a seguir creciendo. Es que para el 2017, ya el 80% de los datos generados por la humanidad, eran no estructurados. ¿Ya? Acá estamos hablando de las fotos que uno toma, que las sube, no las sube, los posteos, etcétera. O sea, todo eso, ¿Ya? Estaba generando el 80% de los datos que tenemos. ¿Ya? Y solo el 20% aproximadamente son datos estructurados. Estamos hablando de bases de datos de las compañías, cosas que están estructuradas. ¿Ya? Y eso va a seguir divergiendo. ¿Ya? Podemos ver que hace algunos años, principio de la década de los 2010, que seguramente era mucho más la cantidad de datos estructurados, ¿Ya? Pero ahora la tendencia cambió. Y acá viene la reflexión. Esto va a seguir creciendo. ¿Ya? Va a seguir siendo peor. ¿Ya? En el sentido de que mayor cantidad de datos no estructurados va a ser la preponderante. ¿Qué hacemos? ¿Ya? La información se está generando ahí. O hay información muy valiosa ahí. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿De adónde sacamos las herramientas, ya? Tanto de hardware como software, técnicas, teóricas, etcétera, para poder extraer la información de esto. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo enfrenta este dilema el diplomado en Big Data? ¿Ya? ¿Cómo enfrenta, mejor dicho, me gusta plantearlo más como esta oportunidad, el diplomado en Big Data? Bueno, nosotros lo planteamos a través de tres preguntas fundamentales. ¿Ya? Antes eran dos, pero con el tiempo he ido agregando una tercera, porque creo que queda mejor. La primera es, ¿Cómo puedo almacenar, transmitir y procesar todos estos datos? ¿Ok? ¿Ya? Estoy hablando de algo bien físico, en el sentido del hardware y algunas herramientas de software que nos permiten manipular esto. ¿Ya? ¿Cómo lo almaceno, cómo lo muevo de un lado a otro, etcétera? Algo bien relacionado con la labor de un administrador de sistemas, etcétera. ¿Ya? Y que es fundamental para dar soporte a todo lo que viene después. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿Cómo puedo darle sentido a todos estos datos? ¿Ya? O sea, yo voy a tener ya una plataforma, un esquema para almacenar, transmitir y procesar estos datos. Ahora quiero entenderlo, ¿Ya? Quiero darle algún sentido, poder comprender qué me están diciendo estos datos, si es que me están queriendo decir algo, ¿Ya? Y nosotros intentamos responder a esa pregunta. Y la tercera pregunta, que originalmente no estaba en este diplomado, pero con el tiempo lo hemos ido impulsando, ¿Ya? Es, ¿Cómo genero valor agregado con todo esto? ¿Ya? Y esto es sumamente relevante porque ha ido de la mano con la madurez de las herramientas que cubrimos en este programa. ¿Ok? Y si a mí me preguntan, ¿Ya? ¿Cuál es la de estas tres preguntas la que va a ser cada vez más relevante en el futuro? Yo me quedo con esta tercera. ¿Ya? Vamos a ver un ratito más que la madurez que están agarrando estas herramientas, ¿Ya? Está permitiendo que se generen una gran cantidad de productos, ya sea internos para la compañía o externos, ¿Ya? Para vender, que antes no se podían hacer. Y es porque el nivel o la pregunta uno y dos, en realidad la respuesta a las preguntas uno y dos, están alcanzando un nivel de madurez tan grande, de sofisticación tan grande, que, por un lado, requiere personas capacitadas para hacerlo, y cuando sí se tienen, ¿Ya? Todo esto puede empujarse hacia la capa que termina siendo la de valor agregado. ¿Ok? Entonces, teniendo estos tres ejes, nuestras tres preguntas, nosotros hemos estructurado el Diplomado en Big Data, este programa que ya lleva bastantes años, estamos desde el 2016, teniendo siempre en el centro, en el foco, los datos, ¿Ya? Todas nuestras actividades en el programa, todas nuestras técnicas, siempre están enfocadas en los datos. Los datos son el corazón de esto, ¿Ok? Y luego posicionamos cada una de las tres preguntas, ¿Cómo puedo procesar, almacenar y transmitir los datos? ¿Cómo puedo darle sentido? ¿Y cómo puedo generar valor agregado? ¿Ya? En tres ejes separados, tres ejes distintos. ¿Ya? Abajo a la izquierda, el de almacenar, transmitir y procesar, que lo hemos llamado, utilizando un nombre más corto, como la plataforma, ¿Ya? Que se encarga de el hardware y los sistemas de software más pegados al hardware, que nos permiten manejar, procesar, almacenar los datos, ¿Ya? Y también nos centramos en la gente que está ahí. ¿Ya? O sea, la plataforma son las personas unidas al cierre, por decirlo de alguna manera. El eje o la pregunta de cómo puedo darle sentido a estos datos lo hemos llamado exploración, que está en este eje acá a la derecha, y tiene que ver, lógicamente, con las técnicas y habilidades que deben tener las personas para entender los datos. ¿Ya? Acá vemos herramientas de análisis estadístico, etc. Y en el tercer eje, ya acá arriba, lo hemos llamado acción, ¿Ya? Y tiene que ver en cómo, cómo y qué puedo generar para sacar el valor agregado que me entrega tanto la plataforma como la exploración, ¿Ya? Y noten que en todos estos elementos siempre tenemos una conexión explícita con los datos. ¿Ya? Aquí no vamos a decir, mira, vamos a hablar de tal cosa que, ok, podría aplicarse para datos. Acá los datos están al centro, ¿Ya? Entonces, bueno, teniendo esta, este modelo, esta idea, nosotros hemos ido posicionando cursos, ¿Ya? De tal manera de llenar esto. Pero no solo llenarlo en sentido de, ok, necesito cursos de plataforma, cursos de exploración y cursos de acción, sino que también uniendo los caminos entre ellas. ¿Ya? O sea, nosotros nos hemos preocupado, y acá voy a hablarle un ratito sobre los cursos, de que no solo nos quedemos con lo disciplinar de solo plataforma, solo exploración y solo acción, sino que también las herramientas que unen estas cosas, de tal manera que uno puede empujar de manera completa una especie de proyecto en Big Data, desde cómo almaceno las cosas hasta cómo entrego algún producto que genere valor agregado, ¿Ok? Entonces, siendo un poco más específico sobre qué cursos, qué temáticas vemos en este diplomado, ¿Ya? Manteniendo esta idea de los tres principales. Este es un diplomado que combina cursos, voy a hablar primero de los cursos más basales que tenemos abajo, tenemos un curso de computación de alto rendimiento, ¿Ya? En que vemos las herramientas de hardware, software, que nos permiten dar una plataforma que soporte computación de alto rendimiento, tanto en almacenamiento como, valga la redundancia, en cómputo. ¿Ya? Asimismo, para explorar los datos que están siendo soportados por esta plataforma, tenemos un curso de visualización de datos, ¿Ya? En que vamos a poder verlos, valga la redundancia, visualmente y entender ahí las relaciones y detalles que existen en ellos. Y uniendo estas dos líneas temáticas, ¿Ya? Tenemos un curso de teoría de grafos para Big Data, que mezcla almacenamiento de datos en grafos, visualización de datos en grafos, etc. ¿Ya? Los grafos son una herramienta teórica muy útil para representar datos, ¿Ya? Y en este programa nosotros lo que hacemos es unir ambas utilidades, que son entendibles visualmente, y por otro lado muy buenas para almacenar datos, para representar las relaciones entre los datos, ¿Ya? Que es sumamente relevante, si queremos navegar este mar de datos. Y nosotros hemos puesto ese curso para unir ambas temáticas, tanto plataforma como exploración, ¿Ya? Uno podría decir que la plataforma está más centrada en el aspecto computacional de hardware, ¿Ya? De sistemas computacionales de Big Data. Uno podría decir también que visualización está en la parte más estadística o de comprensión de los fenómenos de Big Data, ¿Ya? Y bueno, teniendo estas dos bases, como me gusta llamarla, nosotros subimos hacia la parte de acción, teniendo dos, llamémoslo, vías independientes, ¿Ya? Por un lado, y acá me quiero enfocar en la izquierda, tenemos una vía que nos lleva desde la plataforma hacia la acción con respecto a las plataformas de software, ¿Ya? Que nos permiten utilizar la plataforma de hardware que hemos creado antes. Y acá nosotros tenemos dos cursos. Por un lado, un curso teórico. No sé si llamarlo teórico, porque son herramientas a fin de cuentas, pero un curso más, digamos, fundamental, que se centra en Hadoop y Spark, ¿Ya? Hadoop y Spark son las plataformas de software o los frameworks que están subyacentes a todas las plataformas cloud de Big Data que hay en el mercado, ¿Ya? Hadoop y Spark son los, digamos, los motores de cómputo de almacenamiento de datos. Entonces, en este programa nosotros vemos con gran interés que ustedes tengan los conocimientos técnicos fundamentales para luego entender lo que viene después de manera adecuada. Por lo tanto, nosotros tenemos un curso donde mezclamos Hadoop y Spark a nivel técnico. Ya ven qué herramientas se tienen, cómo funciona por detrás, por qué funciona bien, cuándo uno es adecuado para una tarea, para otra, etc. Y sobre ese curso, quizás esto debería haberlo hecho al revés, en el orden, tenemos un curso de infraestructura para Big Data, ¿Ya? En que nos centramos en algunas de las plataformas cloud más conocidas, sea Amazon, Google, Microsoft, etc. Y les contamos, les enseñamos sobre las distintas herramientas que tienen ahí, cómo utilizarlas, cómo montar un clúster en la nube, ¿Ya? Todo esto utilizando el tier gratuito para que nadie tenga que incurrir en gasto, ¿Ok? Entonces, la idea es que teniendo estos cursos, ¿Ya? Ustedes están capacitados, por un lado, para entender cuáles son las herramientas adecuadas dependiendo de la carga de cómputo o almacenamiento, y luego cómo hacer una especie de deployment o utilizar estas sin tener que invertir en un clúster propio, ¿Ya? Sino utilizando las herramientas cloud para eso. Ahora, si hay alguien que por, porque le interesa, quiere tener su propio clúster, ¿Ya? O porque en la empresa en que trabaja no es posible utilizar las plataformas cloud por restricciones de privacidad, etc. El curso de Hadoop y Spark igual le entrega los conocimientos para hacerlo de manera local, ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros entregamos este eje, ya este eje estructurante, que a partir de la plataforma les permite construir una de nuevo plataforma, pero ahora de software, para sobre eso construir otras cosas, ¿Ya? Ahora, si nos movemos al eje derecho, ¿Ya? A este eje estructurante derecho, tenemos la parte más de herramientas técnicas que nos van a permitir sacar provecho a estos datos. Y ahí nosotros le hemos dado un foco súper grande en este diplomado a lo que es Machine Learning, ¿Ya? Sea por sesgo de quien les habla o de los otros profesores, pero nosotros creemos que dentro de todas las herramientas que existen para procesar datos, la más relevante, ¿Ya? Ahora y en el futuro para construir productos, ¿Ya? O servicios que puedan ser útiles, ya sea para uno, para la sociedad, para la empresa, etc. Son las técnicas y herramientas de Machine Learning, ¿Ya? Machine Learning es un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial. En este momento es la más famosa, pero es un subconjunto. Entonces, en este eje nosotros tenemos dos cursos. Un curso que es de Machine Learning, llamémoslo tradicional, ¿Ya? En que vemos las técnicas fundamentales de Machine Learning, ¿Ya? Que se han utilizado hasta ahora, ¿Ok? Y luego, terminando su curso, tenemos un curso de Deep Learning, que es la, no quiero llamarlo la evolución de Machine Learning, pero sino un subconjunto de Machine Learning, ¿Ya? Que es más avanzado, que nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿Ya? Deep Learning y Machine Learning, perdón, Deep Learning y Big Data están íntimamente relacionados. El uno no funciona sin el otro, ¿Ya? Y con este curso de Deep Learning, nosotros vemos todas las herramientas modernas para hacer procesamiento de imágenes, de texto, de video, de audio, de datos tabulados, incluso, ¿Ya? Preocupando grandes volúmenes de datos con el fin de construir sistemas o agentes inteligentes, ¿Ya? Nosotros le metemos harto énfasis acá. Es bien interesante cómo, terminando esos cursos, ustedes son capaces de hacer cosas que al principio parecían de ciencia ficción. Un sistema que, dado una imagen, describa en texto lo que está pasando en la imagen, ¿Ya? Todo ese tipo de cosas las vamos a aprender y no solo las vamos a aprender desde el punto de vista teórico, que podría ser el miedo de alguno, sino que también desde el punto de vista práctico. En ambos cursos, ¿Ya? Y en todos los cursos, en realidad, ustedes van a tener que meter mano, ¿Ya? Lógicamente, guiados por nosotros, les entregamos las herramientas, los conocimientos, pero ustedes siempre van a estar haciendo cosas, siempre van a estar generando cosas prácticas, ¿Ya? derivadas de los conocimientos técnicos fundamentales o teóricos que nosotros les entregamos, ¿Ok? Y una vez que tenemos, por un lado, esta plataforma de software para manejar grandes volúmenes de datos, y por otro lado, las técnicas estadísticas o de machine learning para procesar los datos, llegamos al curso que yo lo llamo como la especie de la joya de la corona o la guinda de la torta, del diplomado que es el curso de sistemas recomendadores, ¿Ya? ¿Por qué sistemas recomendadores o qué son los sistemas recomendadores? Los sistemas recomendadores son, en este momento, la pieza de software más influyente en la vida de nosotros, ¿Ya? Están las plataformas de los bancos, están las plataformas de salud, están las plataformas de gobierno, etcétera, que son sumamente relevantes, ¿Ya? Las que están tallando el comportamiento de la sociedad en este momento, ¿Ya? Son los sistemas recomendadores, que están presentes en todas y cada una de las plataformas sociales, ¿Ya? En que nosotros estamos metidos. Llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter, llámese lo que sea, ¿Ya? Todo está siendo influenciado por los sistemas recomendadores. Lo que nosotros estamos viendo, ¿Ya? Cuando hacemos una búsqueda en Google, en nuestro feed de Facebook, en nuestro timeline de Twitter, ¿Ya? Todo está siendo procesado por un sistema recomendador, ¿Ya? Más aún, y esto es medio terrible, las contrataciones, ¿Ya? En distintos lados de distintas empresas, están siendo guiadas y recomendadas a través de sistemas recomendadores, ¿Ya? Más terrible aún, gente que está optando a libertad condicional, por ejemplo, en distintas partes del mundo, han estado presos o no, están siendo evaluados con sistemas recomendadores, ¿Ya? Podrá parecer terrible esto, puede ser terrible, pero sin duda es una herramienta en este momento fundamental para los humanos, ¿Ya? Bien usada puede ser fantástica, mal usada puede ser terrible, ¿Ya? Todo eso lo vemos en este curso. Para darles una idea, hace un par de semanas, quizá un mes, Facebook publicó un documento todo técnico donde describe su gran sistema recomendador, el que utiliza para dar todas las recomendaciones a sus usuarios de distintos tipos, y resultó ser el modelo de Deep Learning o Machine Learning más grande de la historia, ¿Ya? Estamos hablando de un monstruo que cabe solo en un clúster de muchos computadores, ¿Ya? Como los que uno ve en la parte de plataforma de HPC en este programa, ¿Ya? Y que tiene una cantidad de parámetros de los billones, ¿Ya? Requiere un poder de cómputo monstruoso, son millones y millones de dólares para calibrar el sistema, pero bueno, Facebook tiene la plata y tiene los datos para hacerlo. Entonces, este curso es fundamental, es el curso que culmina todas estas líneas que desarrollamos en el programa y que les permite a ustedes tener una idea del tipo de aplicación o el tipo de sistema que uno es capaz de generar si combina todos los conocimientos y contenidos de este programa, ¿Ok? Y es el curso de sistemas recomendadores. Ahora, hay otros aspectos que uno puede desarrollar como producto, ¿Ya? Pero en este momento los sistemas recomendadores son los fundamentales. No está además decir que las técnicas y contenidos que vemos también les permiten construir otros sistemas, no es que todo vaya apuntado a los sistemas recomendadores, no, ustedes van a terminar con la capacidad para construir cualquier cosa en este ámbito, ¿Ok? Pero los sistemas recomendadores son en este momento, en mi opinión, los más relevantes. Ahora, después de toda esta explicación extensa para darles un contexto del foco de este programa, me gustaría contarles muy brevemente cómo se compara y diferencia este programa versus otros que también tratan sobre Big Data, ¿Ya? Big Data, aunque uno no lo quiera, es una palabra que se ocupa en este momento para todo, ¿Ya? Uno podría argumentar que algunos abusan de la palabra, ¿Sí? ¿Ok? Por eso intenté darles esta perspectiva más centrada, ¿Ya? Para este para este programa, pero es importante compararlo de todas maneras con otros programas sean muy o muy poco de Big Data, ¿Ya? En particular, este diplomado, ¿Ya? Tiene una modalidad de streaming síncrono, ¿Ya? Eso significa que no es un video grabado, ¿Ya? No es un curso tipo cursera u otros diplomados que es un video o una serie de videos grabados y después ustedes tienen que hacer tarea, interactuar con un ayudante, etcétera. Esos diplomas o esos cursos cumplen otra función, ¿Ya? Este es un el diplomado en Big Data es un programa, un diplomado que originalmente es ¿Cómo decirlo? Es presencial si no estuviésemos en pandemia, ¿Ya? Pero mientras estamos en pandemia es de streaming síncrono, se conectan por Zoom, voy a estar yo u otros profesores hablando, ¿Ya? Interactuando con ustedes, eventualmente un ayudante colaborando, etcétera. Ya, es todo síncrono, ¿Ok? Otra diferencia muy importante es que este diplomado tiene un enfoque más computacional, ¿Ya? Vamos a discutirlo un poquito más adelante comparado con otros programas, pero acá lo que nosotros hacemos es complementar la teoría con harta práctica y esto es metiendo mano, ya sea programando, ya sea utilizando las herramientas, etcétera. ¿Ya? Nosotros somos bien computacionales, no nos quedamos en lo teórico estadístico solamente, ¿Ya? No es el nicho al que estamos tratando de apuntar, acá nosotros tenemos un enfoque computacional, ¿Ya? Esto no quiere decir que solo la gente de computación puede utilizarlo, no, para nada, por el contrario, ya de hecho esta disciplina se enriquece mucho cuando tenemos gente de otros ámbitos, ¿Ya? Esto quiere decir que los conocimientos los vamos a volcar en herramientas computacionales, ¿Ya? No solo en papel y lápiz, no solo en grafiquitos, ¿Ya? Eso no es peyorativo, no es peyorativo, eso es parte súper importante, sino que en el fondo también en código y herramientas que pueden utilizarlo, ¿Ok? Y finalmente yo creo que la diferencia fundamental de este programa con otros es que nosotros tenemos un foco grande, muy grande y mayor que otros programas en lo que es Machine Learning y Deep Learning aplicado a Big Data versus un foco en ciencia de datos, ¿Ya? O sea, como les mencioné hace un rato, nosotros estamos convencidos en el programa que las herramientas de Machine Learning y Deep Learning son las fundamentales en este momento para aprovechar lo que es Big Data, ¿Ya? Más que las herramientas más tradicionales de ciencia de datos, podrían ser las herramientas estadísticas, etc. No digo que no sean importantes, sino que nosotros en este programa le hemos dado el foco a Machine Learning y Deep Learning porque creemos que son más importantes, ¿Ya? Es netamente una, una, la perspectiva que hemos tomado nosotros, ¿Ok? Ahora, aterrizando esto un poco más, ¿Ya? ¿Cómo se podría comparar este programa al diplomado en Big Data, ¿Ya? Versus el diplomado en Big Data y ciencia de datos que también lo dicta la Universidad Católica, ¿Ya? Yo para hacer esta comparación justa he dividido la comparación perdón por lo repetitivo en tres elementos que son distintos de los ejes que habíamos hablado antes, en el fondo para ser justo con el otro diplomado que no necesariamente lo sigue, ¿Ya? Y lo he dividido en un eje de estructura, de infraestructura, perdón, un eje de análisis y almacenamiento de datos y un eje de Machine Learning, ¿Ya? Cosa que cada uno de los diplomados pueda brillar en lo que entrega, ¿Ya? Entonces, como les mencioné, nosotros tenemos un énfasis más computacional, por lo tanto, la parte de infraestructura nosotros le damos mucho énfasis y para eso nosotros tenemos tres cursos, el de fundamentos de Hadoop y Spark, el de infraestructura de Big Data y Machine Learning, ya lo que mencioné de las plataformas Cloud, etcétera, y el curso de HPC, ya esto es un poco la parte izquierda del diagrama que les había mostrado. Y el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos, ya tiene un curso que es el de infraestructura de Big Data y Data Science y Ciencia de Datos, ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que nosotros tenemos un foco mayor en la parte de infraestructura que este otro diplomado. Ahora, por el contrario, cuando uno se enfoca más en la parte de análisis y almacenamiento de datos, podemos ver que el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos tiene cuatro cursos. Tiene de R para Ciencia de Datos, Aplicaciones de Ciencia de Datos, Minería de Datos, Visualización, y el diplomado en Big Data tiene dos, el de Visualización de Datos y el de Grafos para Big Data. Entonces ahí podemos ver, como yo lo había mencionado, que si bien cubrimos el aspecto estadístico y de análisis y comprensión de los datos, ya tenemos un mayor foco en la parte computacional y por lo tanto el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos, que por nombre ya denota que tiene un mayor foco en Ciencia de Datos, ya tiene una mayor cantidad de cursos y contenidos al respecto. Y finalmente, para ser justos con nosotros también, tenemos el eje o foco de Machine Learning, ya, en que nosotros tenemos tres cursos que se centran en eso, ya el curso de Machine Learning, el curso de Deep Learning y el curso de sistemas recomendadores. Y es interesante ver que que este foco en Machine Learning igual permea a todos los otros cursos. Siempre estamos teniendo alguna idea o noción de Machine Learning y Deep Learning en los otros cursos a pesar de que no sean del tópico central. ¿Ok? Y el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos tiene el curso de fundamentos de Machine Learning y Deep Learning. Tiene uno. Ya, entonces, ahí podemos ver que nosotros nos enfocamos más en la parte computacional y Machine Learning y el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos se centra mucho más en la parte de Ciencia de Datos como lo dice el nombre en análisis y almacenamiento de datos. ¿Ok? No sé si llegó Claudia, sí, si estás Claudia. Te dejo a ti quizá la palabra para la siguiente slide que son los antecedentes del diplomado. Gracias, Hans. Me atrasé un poquito pero llegué. Bueno, les cuento que el diplomado inicia el 31 de mayo con clases los días lunes y miércoles. Hans, confirmame el horario, no estoy segura si es de 18 a 21 a 15 o de 18 a 30 a 21 a 45. Históricamente ha sido de 6 y media a 9 a 45 pero no sé si por la situación actual de pandemia ha cambiado. Efectivamente en algún momento pensamos en cambiar el horario de 18 a 21 a 15 por si lográbamos tener clases presenciales y toque de queda a las 10 podríamos realizarla. Sin embargo, dado que no, el horario acá cambia un poco es de 18 a 30 a 21 a 45 como se ha hecho históricamente. La modalidad va a ser streaming, es decir, todas las clases van a ser en formato en este formato tal cual ha sido la charla de hoy pero con más interacción. Por supuesto, en las clases no se bloquean los micrófonos, cámaras, sino que hay una interacción directa entre compañeros, profesor, etc. El diplomado tiene una duración de 144 horas cronológicas y un valor de 2 millones 400, sin embargo, ahora estamos con un 25% de descuento por lo cual el valor es menor y además tenemos varias facilidades de pago las cuales incluyen tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Todos nuestros diplomados tienen la certificación UC, al final del programa se les entrega su certificado que es digital pero además se hace envío de su diploma. Eso en términos generales. Ahora los invitamos a que puedan hacernos todas las consultas que quieran. Alberto, si podemos activar los micrófonos y lo hacemos va levantando la mano y vamos dando la palabra para que puedan hacernos las preguntas y también vamos a estar atentos a las preguntas del chat donde tenemos alguna hands. Voy a contestar ahora al tiro lo de Eugenio y también ahí me cuelgo para la pregunta que tenía RPA sobre otro diplomado. A ver, el diplomado de Big Data y Ciencia Datos que es el que mencioné acá al final que dirige Jaime Nabón desde el punto de vista de que lo dicta la Escuela de Ingeniería este también son análogos en ese sentido están todos bajo el paraguas de educación profesional de la Escuela de Ingeniería entonces desde ese punto de vista son iguales en cuanto a duración yo tengo entendido que son lo mismo o incluso el de Jaime es levemente más corto pero no debía saber una diferencia sustancial son casi la misma cantidad de cursos etcétera en general los diplomados que ofrece la escuela sobre todo en esta área son más o menos de la misma duración los que son en modalidad streaming y aquí me agarro de la segunda pregunta el diplomado en Big Data y Machine Learning es un diplomado que no tiene la modalidad streaming sino que es la modalidad yo la llamo cursera que en el fondo son cursos grabados en videos en que se le entregan los contenidos en distintas cápsulas y luego ustedes deben realizar las tareas con la interacción de uno ayudante cosas por el estilo entonces son son distintos a esto yo diría que los que son más similares entre sí el este en Big Data y el en Big Data y Ciencia de Dato y por eso puse la comparación al final espero Eugenio haber aclarado un poco la duda ambos diplomados en el fondo se diferencian en el foco que tienen este tiene un foco más computacional Machine Learning el otro tiene un foco más estadístico ciencia de datos siendo ambos muy buenos programas complementando lo que indicabas efectivamente muy poca la diferencia con el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos tiene 148 horas hay 4 horas de diferencia ya perfecto super gracias Claudia a ver Vicente pregunta hola con este diplomado en qué áreas de una empresa podría desempeñar a ver lo que cae de cajón ahí es el área de analista de datos eso es más o menos directo pero con este tipo de conocimiento uno puede posicionarse en el desarrollo de productos ya uno puede posicionarse en la parte de administración de los sistemas computacionales etcétera porque en general se entregan los conocimientos que le permiten a uno cambiar o evolucionar la organización que uno donde uno está hace una más centrada en los datos en tomar decisiones en base a los datos o generar productos en base a los datos ya ahora si uno ya está en una organización de ese tipo uno podría desenvolverse en cualquiera de las áreas ya sea en la parte del sistema computacionales en la parte análisis de datos o en el desarrollo de productos casi en cualquier área a ver acá está Linde dice ¿cómo visualiza el mercado para desempeñarse como independiente generando productos de software que incluyen machine learning y deep learning en el sentido de la madurez de mercado etcétera es una súper buena pregunta mi experiencia con eso es si bien no mía personal porque yo me he mantenido en la academia toda la vida si la tengo con mis alumnos los que han ido saliendo ya sea del pregrado o del posgrado y yo diría que una parte no menor bastante grande se dedica a sus propios emprendimientos y la gran mayoría con emprendimientos de este tipo y sumamente exitosos ya sea vendiendo el servicio a compañías más grandes en otros casos siendo absorbidos y comprados por otras compañías un alumno que se acaba de graduar tenía su compañía pequeña y fue comprado por otra así que es bastante bastante amplio uno teniendo acá voy a poner un poco de mi cosecha pero en base a mi experiencia uno teniendo estos conocimientos puede hacer una diferencia súper grande y es muy valorado en el mercado ya si alguien llega y empieza a posicionar aplicaciones inteligentes ya que sean de verdad inteligentes porque ahora hay mucho de venta de pomada rápidamente se acercan a uno ya así que es bastante bastante interesante si bien el mercado desde el punto de vista de las empresas grandes no está tan tan maduro porque hay una inercia de las empresas grandes para adoptar esto el mercado de startup es bastante está bastante vivo se mueve bastante en esto por lo tanto son conocimientos muy muy requeridos y apreciados ok a ver continúo con Gonzalo que dice este diplomado sería útil para desarrollar un mercado financiero si la industria del fintech en el fondo es antigua en el fondo se ha ido desarrollando a la par de la tecnología pero en particular en el último tiempo las herramientas de machine learning y deep learning en particular han ganado gran relevancia ya por lo tanto lo que se vea en esos cursos de machine learning y deep learning es contenido que puede ser muy muy útil en la industria financiera sin duda para dar una idea sí dime ah no perdón pensé que habías terminado la respuesta pero si no un detallito muy pequeño que en el fondo dentro de las típicas competencias que se hacen en la comunidad de machine learning gran parte tienen que ver con datos financieros entonces algo que está súper hot ahí dentro de esta área no es que nos saltamos una pregunta de Pim en el diplomado en Big Data y Machine Learning tienen cursos de Python es necesario tener conocimientos previos en Python para este programa es una súper buena pregunta nosotros ocupamos Python en gran parte de los cursos la mayoría de las veces nosotros entregamos los elementos necesarios para que se puedan desempeñar ¿por qué? porque lo que vemos de Python en el curso no es programar aplicaciones en Python sino utilizar módulos y librerías de Python por lo tanto uno no tiene que ser experto en Python para esto sino que aprender cómo utilizar la librería lo mismo ocurre para la parte de visualización Machine Learning etcétera entonces nosotros les entregamos los conocimientos básicos necesarios para que se puedan desempeñar lógicamente siempre es preferible tener algún tipo de experiencia y si alguien no la tiene nosotros también tenemos una serie de recursos ya sean videos libros etcétera que pueden ayudar con eso entonces me gustaría dejarlos tranquilos con que no es necesario ser un especialista en programación si es necesario tener alguna noción de programación haber programado algo alguna vez en algún lenguaje teniendo eso ustedes ya podrían desenvolverse sin problema ok si este diplomado para este diplomado es indispensable tener conocimientos de estadística y base de datos ya no es indispensable para nada corre un poco lo mismo que con con python para la parte de programación si es necesario tener ciertas nociones básicas ya un poquitito de cálculo un poquitito de estadística de bases de datos quizás no tanto algo muy muy básico es más que nada las nociones ya entonces por eso para la gente que de repente se siente un poco débil en eso nosotros podemos mirar lee texto o ve este este minicurso esta cápsula etcétera ya es necesario tener las nociones no el conocimiento profundo perfecto otra pregunta es si este diplomado es conducente a un magíster no es conducente a magíster no está articulado hoy día ningún diplomado en big data al menos en nuestra escuela está articulado con un magíster facilidades de pago nos preguntan si tenemos facilidades de pago estamos con o sea uno tenemos un 25% de descuento y además tenemos facilidades de pago que pueden ser hasta 12 o sea pueden ser en las cuotas que ustedes deseen con tarjeta de crédito pero hasta 12 cuotas precio sin interés también puede ser con cheques que pueden ser hasta 12 así que la verdad es que facilidades de pago si existen otra pregunta dice he trabajado toda mi vida en logística ¿cómo puede ayudarme en la logística el uso de herramientas de big data si nunca ha trabajado en software o programación siempre funciones de análisis o dirigiendo operaciones de logística comercial e internacional? Es una súper buena pregunta yo algo que se me olvidó mencionarles yo soy profesor tanto del departamento de ciencia de la computación como del departamento de ingeniería de transporte entonces si bien no me dedico a la logística he colaborado con colegas que sí se dedican a la logística bastante dirigiendo alumnos de posgrado publicaciones etcétera y estas herramientas van a ser el siguiente gran golpe en la logística tanto desde el punto de vista de procesamiento de los datos de recomendación desde cosas tan no simples porque no es simple para nada pero fundamentales como la elección de ruta como organizo los despachos etcétera todo eso si bien nosotros no lo vemos como aplicación si vemos herramientas que pueden ser utilizadas ahí quizá la parte de Big Data en sí la parte izquierda del diagrama que yo les había mencionado para la gente más de logística no es lo fundamental pero si la parte de la derecha ese eje es esencial para lo que va a venir a continuación Amazon que quizá es la empresa logística más grande del mundo está enteramente basada en estas técnicas para hacer los despachos hacia afuera o el movimiento de sus bodegas internamente etcétera ya entonces esto es algo súper súper relevante desde el punto de vista de técnicas que pueden ser utilizados en la industria logística no es necesario haber trabajado en software ¿por qué? porque muchas de estas herramientas luego uno las las utiliza nomás ya se empaquetan y ya sea con una interfaz de código muy simple o alguna interfaz visual uno puede utilizarla entonces ahí no hay mayores problemas perfecto teníamos otra pregunta espérame que se me corrió alguien me hizo una pregunta por interno la voy a aprovechar de contestar Carlos me dice que es arquitecto de la católica me dice ¿qué soluciones y aplicaciones concretas a la gestión de empresas constructoras inmobiliarias y o industria real estate entrega el diplomado? ya a ver hay varias áreas donde esto puede ser aplicado ya en general lo primero que pienso yo son los modelos predictivos ya predicción del costo de algún terreno cómo evolucionar esto yo en particular he trabajado con la percepción de los entornos urbanos ya es decir cómo percibe la gente a partir de imágenes solo imágenes tomadas de Google Street View cómo la gente percibe ciertos entornos y esto puede dar información súper relevante sobre cómo modificar un entorno para que sea más atractivo para la venta o para que motive el uso de transporte público o de otras cosas ya entonces este tipo de tecnología tiene una utilidad enorme ya en ese tipo de cosas hay otros aspectos que son más operativos y quizá uno los ve en temas de seguridad el análisis de video en tiempo real que me permiten mejorar la seguridad de los operarios de los trabajadores pero eso es más transversal diría yo cualquier tipo de industria entonces yo diría que los modelos predictivos que vemos en Machine Learning y Deep Learning y luego sistemas recomendadores son fundamentales para cualquier industria ya o área productiva que el adelantarse a la demanda y o oferta tiene mucho mucho valor tenemos otra pregunta que dice las clases se graban en caso que no pueda asistir a una clase en particular o bien para poder repasar volver a verlas efectivamente todas las clases quedan grabadas tenemos una plataforma donde ustedes tienen acceso y pueden revisar todas las clases independiente si asistieron o no asistieron las clases quedan a disposición mientras dura el programa Otra pregunta es dentro del plan de estudio mencionaron el tratamiento y creación de un clúster para hacer pruebas ¿se enfocan a trabajar con datos en reposo tipo batch o datos en streaming a tiempo real? ¿profundizan sobre Spark, Hive, Kafka o Impala o es solo a nivel de concepto? Ya súper buena pregunta es ambos o sea hay una limitante de tiempo en el fondo uno puede meterse en lo profundo que quiere pero la gran mayoría de esas herramientas las vemos si bien yo diría que hay un mayor foco en datos tipo batch al menos en la parte del eje izquierdo que le había mencionado de Hadoop, Spark, etcétera también vemos herramientas para datos tipo streaming ya entonces todo eso lo cubrimos de una u otra manera vemos bien en Daitai Spark, Hadoop vemos Hive también Impala sin duda así que todo eso está de una u otra manera cubierto con mayor o menor profundidad dependiendo del tiempo que se tenga pero de todas maneras lo vemos perfecto no tengo más preguntas en el chat no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta también puede abrir su micrófono para realizarla parece que no tenemos más consultas acá tenemos otra hasta cuando hay plazo para postular o inscribirse el plazo para postular este diplomado inicia el 31 de mayo el plazo para postular es hasta la próxima semana idealmente hasta el próximo miércoles o juega más tardar para postular para postular tienen que hacerme llegar copia del certificado de título copia de cédula de identidad más su currículum con ello le damos respuesta y paso a seguir para su matrícula hola consulta ¿hay alguna convalidación de algún curso con respecto a otros diplomados por ejemplo machine learning no no hay una convalidación directa sin embargo se puede solicitar la convalidación en el caso de los diplomados no es que sea articulado con algún magíster sino que si se puede hacer una evaluación como de conocimientos relevantes y tú lo podrías convalidar en otro diplomado pero ahí tiene que pasar a estudio de revisar los dos los dos programas de estudio para ver si es si son si tienen los mismos objetivos de aprendizaje ok gracias surgieron otras preguntas en el chat dice en la página hay hartos diplomados en big data este en específico ¿cuál es? es el diplomado en big data solo diplomado en big data sin apellido digamos y ¿qué aplicación en el área de salud me puede entregar este diplomado? es una súper buena pregunta dentro del del cuerpo de profesores tenemos al profesor Denis Parra y que él se ha dedicado los últimos años a trabajar justamente en la intersección entre salud y machine learning y big data entonces algo de eso va si bien no es un tópico que nosotros cubramos de manera explícita en el programa si permea la experiencia de los profesores en eso yo en particular he trabajado con el profesor Denis Parra en análisis de diagnósticos y textos de salud de hecho un grupo de un subgrupo dentro del del grupo investigación y inteligencia artificial de la de la universidad acaba de ganar una competencia para hacer análisis automático de radiografía ya y bueno están todo lo que mencioné antes de modelos predictivos que nos permitirían evaluar previamente con cierto nivel de certeza la demanda que podría ocurrir o uno podría pensar en automatizar el procesamiento de documentos médicos etcétera todo eso es tipo de conocimiento si bien de nuevo no se ven explícitamente si se ven las herramientas que podrían ayudar para construir eso perfecto me preguntan cómo se obtiene el certificado de título si estudié en ingeniería la UC desde un sitio web tu certificado de título me imagino que sí con pregrado sin embargo no es necesario que me manden la copia del certificado de título puede ser también una foto del diploma lo que nosotros necesitamos la verdad es corroborar sus estudios finalmente eso es lo que nos pide nuestro sistema de gestión de calidad corroborar que efectivamente tienen un título o una carrera profesional o de licenciatura otra consulta dice ¿se puede llevar el diplomado con grado de bachiller o necesariamente se necesita el título o licenciatura? Hans ahí mira desde el punto de vista de de casos así uno analiza y ve los conocimientos esencialmente o sea acá el tema de los requisitos en el fondo para tener cierto nivel de certeza pero si hay alguien que tiene conocimiento adquirido posterior y quizá no formal pero hay uno todo eso tiene que analizarlo de manera directa sí por eso es importante hacer la postulación y por eso también se solicita el currículum para poder revisar la experiencia por lo tanto se realiza el conjunto de los antecedentes y la idea es que puedan postular y ahí le podemos entregar una respuesta a su postulación y antes de eso teníamos una pregunta de el diplomado en Big Data para toma de decisiones ¿en qué se diferencia? a ver yo creo que la primera diferencia fundamental es que el diplomado en Big Data para toma de decisiones es en formato como le había mencionado cursera o video está grabada en las clases online desde ese punto de vista y ustedes van no sé haciendo las tareas viendo los videos interactuando con un ayudante etcétera pero no hay una interacción directa con los profesores en tiempo real como si lo lo tenemos acá eso es por un punto y lo segundo tiene que ver con el foco el diplomado en Big Data para toma de decisiones tiene un foco más estadístico ¿ya? más matemático puro hablemos y no tanto hands-on o computacional como lo tenemos nosotros ¿ya? pero esencialmente eso ellos no tienen también la parte de infraestructura ellos ven más en el fondo ya mira cómo voy a analizar los datos para tomar decisiones nosotros también cubrimos en dónde se van a almacenar cómo se van a almacenar cómo se van a procesar etcétera efectivamente yo hice un diplomado en clases ejecutivas un año atrás es necesario enviar toda la información nuevamente yo te pediría que nos envíes nuevamente la información lamentablemente los sistemas de la universidad no están todos en línea ni podemos ver todos los antecedentes y probablemente me voy a demorar mucho más en tratar de conseguirlo así que si es posible quizás no envíen los mismos documentos que enviaste en su momento independiente que a lo mejor el currículum pueda estar un poco desactualizado no importa pero si no lo puede hacer llegar mucho mejor ¿puedo hacer un diplomado si estudié una carrera técnica? Yesenia tal como lo dijimos anteriormente lo importante es evaluar cuál ha sido tu experiencia cuáles han sido tus quizás conocimientos posteriores no nos cerramos completamente pero sí es importante que puedas realizar la postulación para analizar los antecedentes ¿qué cantidad de HH mínimas a la semana aparte de las clases hay que considerar o el recomendado a PROPS dedicar para poder aprovechar bien el programa? Es una bien buena pregunta creo que va a depender un poquitito de la experiencia que se tenga en menor medida porque hay mucho la mayoría de los conocimientos que van a ver van a ser nuevos entonces de repente por mucha experiencia que uno tenga siempre este tipo de cosas nuevas hay que darles un tiempo yo diría que cuando se está en etapa de clases y no de tengan alguna evaluación no imagino que más allá de no sé dos horas o tres horas fuera de las clases se vaya a necesitar incluso creo que a veces la mayoría de las veces no se va a necesitar más de no sé media hora en el fondo recordar en que estaba etcétera ahora cuando están con evaluaciones ya sea tarea o alguna prueba seguramente va a crecer un poco debido a lógicamente que hay que estudiar o hacer la tarea pero tampoco tanto más aquí como en cualquier cosa si uno deja todo para el final claro va a ser súper harto esa semana pero dado que tienen clases dos días a la semana ya que ya es harto ya estamos hablando seis horas en general una o dos horas más a la semana para casi todas las situaciones debería ser más que suficiente perfecto nos hacen una pregunta muy buena y si existen mecanismos de networking pandémicos con los otros estudiantes sí Felipe existen de hecho si ves ahí en la página la modalidad dice streaming con networking y la idea es que adicional al diplomado tenemos sesiones que están fuera del horario de clases el horario de clases lunes y miércoles y probablemente algún viernes o algunos viernes van a tener estas sesiones de networking que la verdad es que son sesiones dado que están fuera del horario de clases son sesiones optativas donde se invita a todo el curso del diplomado a que participen y la idea es poder realizar actividades para que se conozcan saber qué hacen poder formar redes de contacto etcétera iniciamos el año pasado con esta modalidad de streaming y la verdad es que nos dimos cuenta que es necesario el networking porque si algo se pierde de las clases a ver los contenidos van a ser los mismos los objetivos de aprendizaje que les vamos a entregar va a ser lo mismo si estamos en una sala de clase o si estamos en una sala virtual sin embargo algo de lo que se pierde es justamente la red de contactos que puedes realizar con tus compañeros y eso no lo queremos perder realizando las clases en esta modalidad por lo tanto tenemos estas sesiones que son insisto optativas porque están fuera del calendario de clases pero hasta el momento hemos tenido una muy buena participación en otros programas y ha sido muy efectiva eso creo que ahí ya respondimos todas las consultas hay varios que ya tienen que retirarse estamos justo en la hora que habíamos estimado no sé si hay una última consulta al parecer no Hans muchas gracias encantado muchas gracias por la invitación a generar esta instancia espero les haya parecido interesante informativo y bueno ojalá vernos con más de alguno en dos semanas y media más que no